Ahora nosotros vamos a cambiar de tema. La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó con 11 votos a favor la moción que rechaza las declaraciones del presidente de México Andrés López Obrador y lo declara persona no grata. En la votación solo hubo tres abstenciones y una en contra. Ahí estamos viendo un tuit, ¿no? Ahí está un tuit, lo declara en realidad un indeseable por andarse metiendo en cuestiones que solamente le competen al pueblo peruano. Esto tiene que ser ratificado por el Pleno del Congreso de la República. La que votó en contra es Silvana Robles de Perú Libre.